En la cárcel seguirá a uno de los integrantes de una banda delictual experta en robar al interior de vehículos en Providencia. Fue el 2016 cuando el programa en su propia trampa los denunció por una serie de delitos que eran cometidos cada noche en el corazón de la comuna. Cosa de segundos para que reventara la chapa y a su merced lo que estaba en asientos y en la maleta. En el 2016 fue cuando el programa en su propia trampa los dejó al descubierto. Una banda de delincuentes cuyo día a día en el corazón de Providencia era este. Desvalejar vehículos estacionados es poco llamarles descarados. Pues me encuentro que el vehículo en el que yo ando habían roto el vidrio y me sacan todas las especies que tenía en la maleta. Lamentablemente vemos como este individuo se roba una silla de auto para guagua. Y así a maleta prácticamente llena huían cada vez que Jonathan Campos Álvarez de 30 años y Sergio Morales Briones Ambos de San Bernardo juntos por separado. Y hasta en compañía de sus parejas comenzaban el rastreo de lo que pretendían en el que para ellos era un fructífero tour de robos. El radar simplemente no les fallaba. Una banda que se posicionaba en la comuna de Providencia y que en ciertas calles principalmente en el sector de General Salvo de la comuna de Providencia realizó reiterados robos. ¿En serio? Víctimas desconcertadas. Además de tener que asumir lo caro que les salía la gracia de quienes parecían unos verdaderos profesionales de este tipo de delitos comunes en las calles. Pero de ellos se supo no solamente de su rostro y sus identidades. Después de haber caído Jonathan Campos fue encarado. ¿Esa vez sentiste un remordimiento por la gente que le robaste? Sí. ¿Y por qué lo hace? Porque no sé hacer otra cosa. Sergio Morales Briones en tanto era detenido por carabineros en su casa de San Bernardo. A ver que queda un puro robo. ¿Ya? No le cuento, van a ponerme de 21 días. Se jactaba que prontamente estaría en libertad. Sin embargo, tras la investigación y este programa den su propia trampa como prueba clave de su autoría. Alrededor de un año y medio ha estado en prisión preventiva y este viernes fue sentenciado. Son cuatro delitos los que lograron ser imputados en este juicio, para lo cual también utilizamos videos de cámaras de seguridad. Todos los que permitieron, además, ubicar el vehículo en el que se trasladaban. Deberá cumplir con 541 días de presidio efectivo por robo con fuerza en las cosas en bienes nacionales de uso público. Dice que se le escapó de las manos. Sergio Morales Briones ya contaba con antecedentes. Por hurto simple, receptación, robo de automóviles y robo con fuerza en lugar habitado. A la salida del tribunal, su madre, quien prefiere el anonimato, asegura que su consumo de drogas es lo que nunca pudo controlar. No encontró nada más. Creo que no encontró nada más. Mira, se va. Y ahí se va. Como madre, y me alegro que a él le haya pagado lo que hizo. Sé que mi hijo ha robado, pero mi hijo no es malo. ¿Cuánto están perseguiendo, Juan? ¿Están perseguiendo? Adelante, madre. Juan, hay persecución. Lo que aún está pendiente en este caso es la situación de Jonathan Campos Álvarez, quien el mismo año de las denuncias viajó a Estados Unidos, pero la investigación hacia él continúa ya que estaría involucrado en diversos delitos en Santiago. Aquí la importancia de realizar las denuncias y que este tipo de robos puede ser sancionado no con la pena que los delincuentes creen.